Italia estará presente en Santo Domingo, Tehuantepec, a través del pianista Luca Ferraris, quien luego de encontrar un piano de cola hasta en ese municipio, decidió ofrecer en la Casa de la Cultura de dicho lugar el último de sus conciertos de su tour internacional el sábado 16 de abril a partir de las 7 de la noche. Igualmente, el concierto se ofrecerá en este lugar por la importancia histórica de la ciudad que tiene desde la época prehispánica y del gran auge comercial y cultural durante el virreinato. El objetivo del Patronato de Santo Domingo, Tehuantepec, al invitar a este artista italiano, es dar a conocer la importancia histórica de Santo Domingo, Tehuantepec en Oaxaca, así como sus espacios arquitectónicos, gastronomía y arte. El objetivo también es generar una derrame económica. Empezó hace 11 años, porque estuve aquí la primera vez hace 11 años, así solo para turismo con un amigo. Me encantó demasiado el México. Lo que tenía en mente cuando estaba en Italia, es lo más que me se imprimió, se imprimió en las memorias del cielo, del México. Y la gente, las organizaciones de la gente, entonces quería regresar. Y cuando grabé este álbum que me voy a presentar mañana a Tehuantepec, tenía ganas de salir de Italia para ver otra vez México y para hacer que la música se pueda ir en otro lado, y no solo en Italia. Entonces me encantó la idea. Luca Ferrari es un destacado pianista que rescata la música popular de Italia del siglo XIII, por lo que se sintió atraído por el folclor, gastronomía y música de Oaxaca, así como por el ex convento dominico, que es el más antiguo de Latinoamérica, al igual que el de Tlacochaguaya. Es por esto que el patronato Tehuantepec, enfocado a rescatar, preservar y difundir los sitios más antiguos y de trascendencia histórica con que cuenta Tehuantepec y que aún no se conocen en el ámbito nacional e internacional, invitó a Luca Ferrares a ofrecer un concierto en el ex convento Cozijopí, un espacio lleno de magia, leyendas e historias, y donde también interpretará a las Andunga y Micaela, zonas tradicionales mexicanos del Istmo de Tehuantepec. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.